Buenas tardes chicos y chicas, aquí estamos en otro videotutorial más para hablar sobre la nutrición humana, ¿vale? Bueno, como ya sabéis, estamos trabajando a través de Prezi con estas presentaciones y vamos a empezar a ver hoy en este primer videotutorial los dos primeros apartados de la nutrición humana. Deciros que la nutrición humana en contra de lo que piensan muchas veces los chicos y las chicas no consiste solamente en comer o en tomar nutrientes, ¿vale? La nutrición humana consiste en cuatro procesos, como son el primero de ellos, pero no por ello más importante o menos importante, sería la nutrición, el nutrirse nuestro cuerpo, el tomar los nutrientes, todo eso se hace a través del aparato digestivo. Luego también sería la asimilación, el tomar el oxígeno y expulsar el dióxido de carbono a través del aparato respiratorio. Luego necesitamos también distribuir esas sustancias, tanto los nutrientes como el oxígeno o los desechos, por todo el cuerpo a través de la sangre, a través del aparato circulatorio. Y por último también todos estos procesos generan desechos y estos desechos necesitan expulsarse a través del aparato excretor, ¿vale? Serían los cuatro aparatos o sistemas que vamos a ver dentro de la función de nutrición, porque son los que lo componen. Bueno, pues como hemos dicho en este primer tutorial, vamos a hablar del aparato digestivo, de la digestión, de su funcionamiento y qué es lo que necesita nuestro cuerpo para funcionar, ¿vale? Que son los nutrientes, son las cosas que tenemos que absorber o asimilar de los alimentos. Pues bien, en primer lugar, lo primero de todo sería, como ya sabemos, que necesitamos alimentarnos. Y bien, como podéis ver en la presentación, alimentarse no es solamente comer, ¿vale? Comer, podemos comer cualquier tipo de cosa. Podemos comer un producto de bollería industrial, lo cual no es alimento, ¿vale? O podemos comer cualquier cosa que nos metamos dentro de la boca. Eso sería comer. Sin embargo, alimentarse es meternos comida dentro de la boca que tiene nutrientes, ¿vale? Ahora veremos cuáles son esos nutrientes de los que hablamos, que son las sustancias que necesitamos para vivir. Según los nutrientes que tengan los alimentos, podemos diferenciar tres tipos de alimentos. Uno, alimentos energéticos, que son aquellos que nos van a aportar energía, van a ser nuestra gasolina, lo que nos va a dar esa energía que necesitamos para actividad, de ahí la importancia de tomar alimento energético en el desayuno para estar activo a la hora de ir al colegio o al trabajo. Los nutrientes que tienen los alimentos energéticos serían tanto hidratos de carbono como las grasas. ¿Para qué sirven tanto el hidrato de carbono como la grasa? ¿O esos alimentos energéticos? Pues como su propio nombre indica, para obtener energía. Bueno, y si queremos, profe, si queremos tomar alimentos energéticos por la mañana, ¿qué alimentos tenemos que tomar? Bueno, pues podemos tomar alimentos como se ven en la imagen, que serían la mantequilla, el aceite, la pasta, los cereales, ¿vale? El arroz o, por ejemplo, el azúcar. Bien, una vez vistos los alimentos energéticos, que imagino que todo el mundo los tendrá bastante claros y son sencillitos, pues son los que aportan energía. Una cosa parecida, su nombre aporta energía, pues se llama alimento energético, ¿vale? Bueno, luego tenemos otro tipo de alimentos que son los alimentos constructivos. ¿Y qué son los alimentos constructivos? Pues son los que construyen el cuerpo humano, es decir, los que hacen que crezca el cuerpo y los que hacen que se recupere nuestro cuerpo ante las adversidades. ¿Qué nutrientes tienen los alimentos constructivos? Bueno, pues tienen las proteínas, es decir, que las proteínas sirven para que crezcamos. Crecen nuestros músculos, crecen nuestros huesos, ¿vale? A través de las proteínas. ¿Y qué necesitamos tomar o qué alimentos podemos comer, profe? Pues para tener un crecimiento adecuado y una construcción adecuada del cuerpo humano. Bueno, pues un truquillo que hay es, los alimentos constructivos son todos aquellos que proceden de los animales y además las legumbres, pero todos los que proceden de los animales. Es decir, la carne, el pescado, el queso, la leche, los huevos, etc. Y, por ejemplo, y aparte de eso, perdón, las legumbres. Es decir, las lentejas, las judías o habichuelas, ¿vale? Y los garbanzos. Bien, ¿qué más cosas debemos saber sobre esto? Bueno, pues necesitamos saber que hay un tercer tipo de alimentos, que son los alimentos reguladores. También su nombre nos puede informar un poquito sobre en qué consisten los alimentos reguladores. Lo que hacen es regular el funcionamiento del cuerpo. Es como el aceite en el motor de los coches que lo que hace es engrasarlo para que funcione bien y no fallen unas piezas u otras. Bueno, pues estos alimentos reguladores lo que hacen es, regulan el funcionamiento del cuerpo, lo engrasan, ¿vale? Metafóricamente, puesto que no lo engrasan, ¿vale? Y son muy importantes porque nos previenen de enfermedades. Nos aportan defensa, ¿vale? Son nuestro frente de batalla contra las enfermedades, contra los bichitos, los virus que nos van a atacar. Bien, ¿y qué nos aportan los alimentos reguladores? Pues tienen diferentes nutrientes, como son las vitaminas, los minerales y la fibra. ¿Y qué podemos comer para tener esas defensas activas, para que nuestro cuerpo funcione bien, para evitar esos dolores de barriga? Bueno, pues sobre todo tomar fruta y verdura, ¿vale? La fruta y la verdura, eso que tanto nos cuesta, sobre todo cuando somos más pequeñitos a los niños y a las niñas y ponemos más pegas. Pues tenemos que tomarlo, ¿vale? En definitiva, podemos decir que para tener una buena alimentación necesitamos tomar alimentos energéticos, para que no aporte energía, alimentos constructivos, para que nuestro cuerpo se desarrolle bien, y alimentos reguladores, para que nuestro cuerpo funcione bien. Bien, una vez visto esto, que creo que queda un poquito más o menos claro, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente apartado, que sería otra cosa que vamos a ver hoy, el aparato digestivo. Es decir, ¿qué va a hacer el aparato digestivo? Bueno, pues el aparato digestivo, tenemos que saber que todo nuestro cuerpo está formado por unas minúsculas o microscópicas, unidades de vida que ya hemos estudiado en otras unidades o en otros temas que se llaman células. Estamos formados por milenas de células, los seres humanos, y esas células necesitan nutrientes y necesitan agua para funcionar, ¿vale? Y para realizar sus tres funciones vitales, como son la nutrición, la relación y la reproducción, como todo ser vivo, ¿vale? Bien, pues todas y cada una de las células, para no morir, necesitan nutrientes y agua. ¿Y cómo se le va a aportar esos nutrientes? Bueno, pues se le van a aportar esos nutrientes a través de la digestión. ¿Y dónde se lleva a cabo la digestión? Pues en el aparato digestivo. Bien, vamos a ver cuáles son las partes del aparato digestivo. Bueno, pues los expertos y las expertas dividen a la hora de estudiar el aparato digestivo en dos grandes partes. En la parte en forma de tubo, ¿vale? Y en los órganos o glándulas que hay enganchada a ese tubo. Es decir, las dos partes principales del aparato digestivo serían el tubo digestivo. ¿Qué sería el tubo digestivo? Bueno, pues el tubo digestivo sería ese conducto que tiene varias partes, que empieza por la boca, como vemos en la imagen, continúa por la faringe, baja por el esófago, el alimento, llega hasta el estómago, ese sería parte del tubo también, el estómago conecta con el intestino delgado, que aproximadamente mide unos 7 metros, para que lo sepáis, y finalmente conecta con el intestino grueso y el ano, ¿vale? Bueno, eso sería la parte de tubo, en forma de tubo. No olvidéis que el estómago se cuenta como parte del tubo, ¿vale? Como veis, está conectado todo a través del estómago, ¿eh? Bien, ¿y qué glándulas o qué aparatos, o qué órganos, perdón, funcionan dentro del aparato digestivo? Bueno, pues las glándulas u órganos serían aquellas que están enganchadas al tubo digestivo y que son necesarias para la digestión. Bueno, pues podemos destacar tres partes o tres glándulas digestivas, que serían las glándulas salivales, que se encuentran aquí, ¿vale? En la lengua. Lo que hacen es producir saliva, y esa saliva va a ser fundamental, puesto que no es meramente agua, sino que va a tener una sustancia que va a descomponer, va a intentar romper el alimento para producir esa especie de papilla o bolo para facilitar que baje por el esófago y no nos ahoguemos. De ahí que sea tan importante masticar, desmenuzar bien la comida, para que se vaya mezclando a su vez con la lengua con esa saliva que produce las glándulas salivales y que esa masa de comida se vaya reblandeciendo, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos masticada, entra por la boca la comida, masticamos muy bien, la mezclamos con la saliva, baja por el esófago y una vez que baja por el esófago y en el estómago empieza a hacer la digestión, ¿vale? Empieza la digestión, el hígado echa una mano, no echa una manita, produciendo bilis, produce bilis que llega hasta el intestino delgado. Luego el páncreas, también tenemos que tener en cuenta que sería esta glándula de aquí, esta glándula de aquí, también produce jugo pancreático, que sería también para el intestino delgado, como ahora veremos en el siguiente apartado en el que explicaremos la digestión. Bueno, esas serían las partes, ¿de acuerdo? del aparato digestivo. Bien, pues si nos centramos en simplemente la parte de la digestión, vamos a ver todo el proceso. Si yo preguntara qué es la digestión, pues la digestión es muy fácil de definir, sería un proceso que consiste en transformar los alimentos, para quien no lo sepa o no lo recuerde, transformar es cambiar la forma. Pensar en una manzana, que la cogemos y tiene una forma redondeada, al darle el bocado, ya la hemos transformado, ya la hemos cambiado la forma, ya no tiene la forma, ¿vale? Pues transformar eso, cambiar la forma. ¿Qué es lo que hace la digestión? Transforma los alimentos que nos tomamos en nutrientes, ¿de acuerdo? De una manzana, al final se va a quedar en sustancias microscópicas, que son los nutrientes, ya sean proteína, hidrato de carbono, vitamina, etcétera. En concreto en la manzana, como hemos dicho, que un alimento es fruta, sería un alimento regulador, ¿vale? Y no aportaría vitaminas y minerales. Bien, ¿en qué consiste la digestión? Pues lo primero de todo es la boca, tenemos los dientes, trituramos los alimentos, lo mezclamos muy bien con la saliva, gracias a la lengua, y se forma el bolo alimenticio, que es esa pasta que hemos comentado con anterioridad. Ese bolo baja por la faringe, ¿vale? Y por el esófago, es la continuación de la faringe, baja por el esófago, y llega hasta el estómago. En el estómago se segrega los jugos gástricos, que es una especie de líquido ácido, ese líquido ácido lo que hace machacar aún más el alimento, y forma una papilla, a la que llamamos quimo. El quimo se produce en el estómago, ¿vale? Pues al intestino delgado llega el quimo, y allí se mezcla con el jugo pancreático, que ha creado el páncreas, con la bilis, que ha creado el hígado, y con los jugos intestinales. Todos esos jugos lo que hacen es que el alimento se descomponga aún más, ¿eh? Y queda el quilo. Esa sustancia que en un principio era el quimo, se transforma en quilo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que el quilo, los nutrientes, pasan a la sangre por el intestino delgado, para repartirlo al resto del cuerpo. ¿Cómo se absorben esos nutrientes? ¿Y cómo se reparten? Pues bien, el intestino delgado, que hemos dicho que era ese tubo tan largo, que medía unos 7 metros, que estaba tan enrollado, está lleno de unos pelillos absorbentes, y conforme va pasando el alimento por un sitio y por otro, esos pelillos absorbentes van absorbiendo, valga la redundancia, cada uno de los nutrientes. Pues bien, si de toda esa pasta de alimento que queda, que va pasando por el intestino, ya no quedan más nutrientes que absorber, pues va a quedar ahí un desecho, o una pasta que no tiene nutrientes y por tanto hay inservible para el cuerpo. Pues bien, esa pasta pasaría el intestino grueso, allí se forman las heces, ¿vale? Y se expulsarían por el ano. Bueno, pues, hasta aquí estaríamos viendo la parte primera de la función de nutrición humana, que serían los tipos de alimentos y el aparato digestivo con la digestión. Pues hasta la próxima, alumnos y alumnas.